Arte en corto, cultura en movimiento. Animales imaginarios se despliegan por el Museo Tamayo como parte de la exposición Petri Kalilay, Runic, escultura, instalaciones y escritura, a través de las cuales el artista expresa el sentir en torno a la historia de su tierra natal y su identidad queer. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura impulsa la tradición poética mexicana con el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024. Demuestra tu creatividad. Consulta las bases en www.literatura.inva.gov.mx. Fecha límite 12 de enero 2024. El Museo Nacional de Arquitectura presenta la muestra Patrimonio a través de la lente de Santiago Arau. Más de 80 imágenes captadas por el fotógrafo mexicano que invitan a reflexionar acerca de la importancia del patrimonio histórico, artístico y cultural del Valle de México. Bailarín, coreógrafo, docente, investigador y promotor cultural Guillermo Arriaga formó parte de una generación de bailarines que rompieron estereotipos y asentaron las bases que estructuraron la técnica, temáticas y la enseñanza para la construcción de la danza moderna. El trabajo artístico de mujeres mexicanas desde una perspectiva feminista y actual en la muestra Pintar en Femenino, Mujeres en el Sistema Artístico Mexicano, 1846-1940. Homenaje a Leonor Cortina, Museo Nacional de San Carlos, Avenida México Tenochtitlán 50, Colonia Tabacalera. A partir de imágenes captadas en distintas épocas, lugares, momentos y personajes, se presenta la muestra Fulgor, Armando Cristeto, que da cuenta del trabajo documental y fotográfico realizado por el artista visual durante cuatro décadas. Museo de Arte Moderno. Gobierno de México